Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Profesor Particular. Vamos ahora con un video nuevo acerca del equilibrio rotacional. Estamos en los videos de la serie de dinámica de la materia de física para nivel preparatorio. Tenemos el siguiente ejemplo que vamos a efectuar, pero antes necesitamos una breve introducción a lo que es el equilibrio rotacional. Ya vimos la condición de equilibrio estático o traslacional, la cual me dice que la sumatoria de las fuerzas debe de ser igual a cero. Ahora vamos con la segunda condición de equilibrio. Para esta segunda condición de equilibrio necesitamos considerar un nuevo concepto, el llamado torque o momento. De tal manera que la condición de equilibrio sería que la sumatoria total de los torques representados con las letras TO sea igual a cero, de todos los momentos, donde obviamente, como les había dicho, T representa el torque, torca o momento. Ahora, ¿qué es el momento? El momento se lleva a cabo de la siguiente manera. Si yo tengo, en este caso vamos a suponer un círculo y está clavado directamente aquí, directamente sobre el pizarrón, y este círculo de tal manera que lo puedo hacer girar, me doy cuenta que si yo aplico una fuerza directamente hacia acá, el círculo no girará. La única forma en que pueda girar y logra hacer un momento, es si yo aplico una fuerza de este sentido, que sea perpendicular, es decir, que forme una línea de 90 grados, con la línea de acción del eje, que vendría siendo esto. Entonces, acá lo que tendríamos de aquí a acá, una distancia D, llamada brazo de palanca, entonces, aquí tenemos D, que es el brazo de palanca, o una distancia, que está representada, pues, en metros. Esta fuerza de acción, llamada, en este momento, justo una fuerza vectorial, en este sentido, la fuerza, bueno, ya sabemos que vendría siendo fuerza de acción en newtons, y esto me va a provocar que, obviamente, la pieza que está aquí, a momento de aplicar esta fuerza, gire directamente. Ese giro se le llamará la torca, o torque, o también denominado, como acá lo pusimos, momento. ¿En qué se mide? Bueno, ya sabemos que la fuerza se mide en newtons, y el torque, un momento, se medirá en newton por metro. Esas serán las unidades. Me doy cuenta que yo puedo hacer girar este objeto, de igual manera, si aplico una fuerza acá, en este sentido, hacia allá, entonces, veo que otra vez se forma una línea perpendicular hacia el eje de rotación, en este sentido. Por lo tanto, tendré una nueva distancia desde el eje de rotación, hacia donde viene siendo la línea de acción de la fuerza. Entonces, esto va a ser el torque, prácticamente, o momento, una fuerza que se aplica perpendicularmente a una distancia de un punto de rotación, que va a hacer girar un objeto, que lo va a hacer rotar. Por lo tanto, mi condición de equilibrio sería esto, y mi fórmula para obtener los torques, sería torque es igual a la fuerza por la distancia. De esta manera, me quedaría mi fórmula del torque. Ahora, vamos a considerar lo siguiente. Si yo aplico una fuerza, un torque, y este hace girar al objeto en sentido contrario a las manecillas del reloj, el torque se considera positiva. Es decir, la torca, en este caso, se considera positiva. De tal manera que si yo aplico una fuerza, y ahora hacemos rotar al objeto en sentido, igual a las manecillas del reloj, consideraremos a la torca negativo. Esto es lo más representativo acerca del equilibrio relacional. Vamos a aplicar estos conceptos que vimos aquí, hacia este ejemplo, donde nos pide la magnitud de f, que equilibra la balanza es. Por lo tanto, vamos a pasar por estos conceptos de equilibrio. Ya sabemos que lo que tenemos que hacer es aplicar la segunda condición, donde vamos a aplicar que la sumatoria de los torques sea igual a 0. Entonces, aplico cuál viene siendo el punto central del torque. Este soporte es justo el punto donde va a rotar el objeto. Primero, vamos a ver la fuerza de 40 N. Si se aplica la fuerza de 40 N. Si se dan cuenta, el objeto va a rotar en este sentido. Por lo tanto, está rotando en sentido igual a las manecillas del reloj. Recordamos que ese sentido son los torques negativos. Por lo tanto, sería menos el torque, vamos a llamarle el torque 1. Luego, no hay otra fuerza más que esta fuerza, la F. Si la aplicamos hacia abajo, me doy cuenta que el objeto va a rotar en este sentido, hacia arriba. Entonces, ahora el torque será así. Y si tenemos un torque en sentido contrario a las manecillas, lo consideramos positivo. Entonces, sería más el torque 2 igual a 0. Ahora, vamos a ver quién es el torque 1 y el torque 2. ¿Cómo representamos torque? Bueno, la torca va a ser simplemente la fuerza por la distancia hacia la línea perpendicular al punto de giro. Por lo tanto, el primer torque sería menos, el torque 1 sería la fuerza, que son 40 N, voy a ponerlo aquí, 40 N, por la distancia perpendicular hacia el punto donde va a girar. El punto donde va a girar es este. La distancia ahí son 5 metros. Entonces, pondría 5 metros. Ahí está el primer torque, más el torque 2, que viene siendo F, que no sabemos cuánto vale su magnitud, por la distancia que es perpendicular hacia la línea de acción. Vemos que la distancia son 2 metros. Entonces, pondría 2 metros, igual con 0. Y listo. De aquí vemos que, obviamente, se puede fácilmente reemplazar. Menos 40 por 5 me daría menos 200 Nm, más F por 2 metros, igual con 0. Pasando el menos 200 de este lado, me doy cuenta que me queda más 200 Nm por metro, y de este lado me queda fuerza por 2 metros. Despejando la fuerza, nos quedaría 200 Nm sobre 2 metros. Metro con metros anula, 200 entre 2 me queda 100 Nm de fuerza. Significa que para equilibrar este cuerpo, y que no gire, que no vaya a girar hacia arriba ni hacia abajo, sino más bien mantenerlo equilibrado perfectamente con un soporte aquí, la fuerza que debo de aplicar sería de 100 Nm hacia la parte de abajo. Y listo. Esto sería una manera sencilla, que tenemos un ejemplo sencillo, de cómo hacemos equilibrio rotacional. Si les agradó el video, no olviden suscribirse al canal, compartir el video por las redes sociales, y regalarnos un like. Accedan a la web de ProfesorParticularPobla.com para tener acceso a más tutoriales en video de este tipo.